Y se realizó ayer en Bogotá, Colombia, la conferencia internacional sobre Venezuela en la que 18 países conversaron acerca de posibles salidas a esta larga ya crisis venezolana. Estuvieron participando de estos países, por ejemplo, estuvo Argentina, estuvo Estados Unidos, en el caso argentino estuvo representada por Santiago Cafiero. Ahora él, quien presidió un poco esta ceremonia, que a lo que apuntó es reducir sanciones a cambio de que haya elecciones democráticas, no se sabe bien cómo igual, es Gustavo Petro. Y la verdad que lo que trascendió del discurso de Petro no fue tanto lo que dijo sobre Venezuela, sino lo que dijo sobre Simón Bolívar y la vida sexual del libertador colombiano. Escuchá lo que decía respecto de sus encuentros con Manuelita Sáenz. La pieza aquí contigua, de esta casa histórica, allí dormía Manuelita Sáenz con Bolívar. Como dice el poeta Eduardo Galeano, eran días y noches de amor y de guerra. Por eso en esa misma habitación tuvo que pasar muchísima pasión, muchísimo placer, muy latinoamericano. Los amantes acostados en esa cama, pensando en el nuevo día también. A Bolívar se le decía bailarín del nuevo día porque le gustaba mucho bailar. En cierta forma era atraído por el amor y la pasión que casi a todos nosotros en Latinoamérica nos atrae. Es conocida que había una relación muy pasional entre Bolívar y Manuelita Sáenz, que era su amante, no era su esposa per se. Ahora, la pregunta es qué tenía que ver con la situación en Venezuela. La verdad, lo que esto te muestra es que hay algunos líderes latinoamericanos que les encanta, les encanta hablar y hablar y hablar. Petro me parece que es un buen representante. ¡Gracias!